Fui poniéndome un poquito crudo en el camino Pero tiene un poquito que ver con las etapas de mi vida también ¿Cómo soy yo como compañero? Se encuentran en un bar, se echan un vistazo Y entonces dije voy a exagerar a ver cómo me va Hice todo, hice canciones hasta para las tortuguitas ninja para pagar la renta Hice cualquier cosa Y cuando me volví absolutamente sincero En serio le digo que me fue mejor No sé, me da la impresión de que se me fue un poquito la mala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.